Yo también quiero ser feliz Dile ya a tus papás que no vas a regresar Que vas con un loco que no te para de amar Desde el cielo todo es más bonito Déjame llevarte a las estrellas otra vez Si supieras todo lo que pienso Cuando te despierto no dudarías Jamás, jamás de mi amor Me siento de verdad